pero comiendo con el placer más grande que tiene la cerosa el placer culpable de la cerosa mira comiéndose el ketchup con el dedo mírala está rico el ketchup te lo ferocíaste todo ya, pues ¿cómo estaban las papas? ¿se acabó? ¿quieres papas? ¿más qué? ¿qué querís? quiero papá ¿no te escuché? ¿más qué? quiero papá aguante ayolosa y papá uy, está rico el jugo ¿y el juguito cómo está? oye, ¿qué estáis haciendo? ¿te estáis comiendo el ketchup? ¿con el dedo cico? ooooh, la feroza a ver, dame el ketchup ooooh 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 que cochina mira, mira está langüeteando el este se lo echó a la lengua ooooh mira, mira mira la cochina mírala ooooh 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 ah, ¿te dio la mona? ooooh le dio la modorra después que se lo comió todo ooooh le dio tuto tuto mira, oye con las ganas que se come el ketchup mira el ketchup oye mono, ya eso ya, terminemos la grabación dígale chau a todos los que la están viendo no, pero a la camarita ¿está rico el ketchup? ya chau